Si bien la industria restaurantera es de los giros catalogados como esenciales, se han visto afectados por la pandemia. Incluso, alrededor de 150 restaurantes pequeños tanto de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas estarán cerrando. Lo anterior lo informó el presidente de la Canirac, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costa Alegre, Sergio Jaime Santos. En el caso, por ejemplo, de Puerto Vallarta, puede ser hasta 70 o 75 establecimientos. La característica de estos pudiera ser que son pequeñas empresas que definitivamente, bueno, no tuvimos un apoyo, un incentivo directo del gobierno y que ya por ser empresas familiares, bueno, ya estén buscando otras opciones de integrarse a otras actividades que en este momento sí les esté generando un flujo. Indicó que en Puerto Vallarta la mayoría de los restaurantes ya están abiertos, algunos siguen en remodelación o bien cerraron de manera permanente, ya que no hay una recuperación económica. Estamos nada más en un ingreso de un 35 o un 40% de lo que sabíamos tener habitualmente antes de la pandemia. Sin embargo, esto sí nos ayuda por lo menos a mantener nuestra planta laboral y algunos gastos de operación de los mismos establecimientos o algún pago de impuestos o compromisos tanto fiscales como financieros. Señaló que como industria están muy comprometidos en cuanto al cumplimiento de los protocolos de higiene, esto para garantizar la salud de los comensales y también de los trabajadores. Con imágenes de Carlos Castillo, CPC Noticias, Brenda Beltrán.